Hola bebés, ¿cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, yo me llamo Esteban y bienvenidos a mi canal, hoy estamos pintando un muy bonito halcón, no he encontrado un nombre científico, igual no me ha dado mucho a la tarea, pero sé que no es un halcón peregrino porque los halcones peregrinos usualmente tienen el patrón un poquito más cerrado y no tienen tantos colores rojizos, según recuerdo en la imagen mental que tengo de los halcones peregrinos. Estaba navegando por Pinterest porque me encanta ver imágenes en Pinterest para inspirarme, ver que hay de nuevo en fotografía de aves, etcétera, y ver manejos de luz y así, y vi este halconcito parado en una rama y no sé, los colores me inspiraron tanto, pero más bien como a recrearlos a mi manera, porque originalmente son de un café oscuro, las partes negras, bueno las partes más oscuras son de un café bastante oscuro y mejor dije, ah pues vamos a cambiarlo poniendo una paleta más contrastante, entonces decidí hacer los tonos oscuros con un azul bastante profundo, combinando paint's grey con azul del celo, que ambos son sombras bastante oscuras, bueno tonos bastante oscuros, y me dieron este especie de gris azulado profundo que creo que queda bastante bien en combinación con el naranja, cobrizo café del cuerpo del ave. en lugar de una rama hice una piedrita, creo que se ve adorable, siento que me quedó un poquito muy cabezón, tal vez me falló ahí el sketch, ustedes qué opinan, porque creo que lo hace ver más adorable, pero no sé, mi mente no se puede decidir y a veces lo volteo a ver y se ve bien y a veces lo volteo a ver y se ve súper el cabezón, o sea que tiene una cabeza total, jeje. Casi todo está hecho con acuarela, solamente en algunos detallitos al final vamos a aplicar lápices de color en los detalles más oscuros del ojo, algunas partes de las alas y otros cuantos detalles que quería que saltara más el color, que si bien a veces es posible hacerlo con acuarela, es mucho más fácil hacer este tipo de detalles delgados con lápices de color. Estoy intentando conseguir unos buenos lápices o crayones de pasteles de óleo porque ese medio se me hace muy interesante, se ve muy expresivo en los vídeos y fotografías que he visto en internet, pero bueno eso será para otro vídeo y ya les estaré enseñando cuando experimente con ellos. Hemos llegado al resultado de este dibujo, espero les haya gustado mucho, si fue así por favor regálenme un like, un comentario y no olviden suscribirse. Tengan un hermoso día, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.